Música Que tal amigos y amigas de Frenadeso Noticias Hoy es 28 de febrero del 2010 Les saluda su amigo Carlos Villarreal Estas son las noticias para el día de hoy Seguimos con la lucha que lleva la comunidad de Sábalo En el distrito de San Lorenzo, provincia de Chiriquí En contra de los proyectos hidroeléctricos depredadores Veamos este corto especial Música Música ¿No siente que hay algún beneficio? No, de ninguna parte ¿Se ha consultado con la comunidad? No, se ha consultado con la comunidad ¿Sabe usted cuántas comunidades aquí se ven afectadas? Esto es grandísimo, esto llega hasta la comarca Todo, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, todo Llega hasta la comarca Así que esa empresa a la cual se le concesionó Ese proyecto no ha venido a consultar, a informar, nada Ha sido una imposición Una imposición Música Música A nuestras espaldas está la compañera Villarisa Esquinosa Que está realizando un taller con la comunidad de Sábalos Bueno, está la comunidad preparada Aquí está la olla común Se está haciendo una sopa aquí Ha llegado noticias en el día de hoy Que es muy probable Que con la ayuda de los antimotines Obliguen a que la comunidad acepte el paso De la maquinaria Que hasta la fecha la comunidad ha resistido valientemente Y se han estado mandando mensajes De que es probable que hoy o en los próximos días Los antimotines, repito Ayuden a la empresa multinacional Para pasar a la fuerza la maquinaria Hemos estado conversando con la comunidad Y la comunidad está dispuesta a luchar Hasta las últimas consecuencias Para evitar que este proyecto se realice De manera arbitraria Y están dispuestos a resistir En este punto, en Sábalos Para que no pase la maquinaria Vamos a entrevistar a algunos moradores De la comunidad Para ver qué piensan sobre este proyecto De la comunidad ¿Vale la maquinaria? De la comunidad ¡Vale! Vaya! ¡Vaya! Esta cuestión nos está perjudicando a todos, más los del campo, que son los que sufrimos más. Y esos proyectos eurieléctricos tampoco nos los queremos ver por aquí en esta comunidad. Estamos peleando de verdad. No queremos esto, no queremos esto porque nos va a perjudicar. Somos pobres y tenemos que sembrar arroz, maíz, frijoles y todo. Y si eso lo hacen, nos va a perjudicar a todos. Yo tengo muchos hijos, muchos nietos y mucha familia. Y por eso yo no quiero. La tierra mía son a los dos lados donde van a hacer la represa. Me cogen tres hectáreas, acá hay tres al otro lado. Y yo no les vendí y ni les vendo porque yo soy... Esto lo van a privatizar y no me van a dar. El cadáver de su tierra. Tengo nietos y ahí tengo unos bañarios que son bonitos para los nietos que tengo, bastante, como 12 nietos. Y yo no, por ninguna plaza yo vendo esas tierras. Y nosotros nos mantenemos en esta área desde la semana pasada, el viernes en la mañana. Y no hemos descansado, no hemos mantenido aquí en el área donde la empresa quiso meter una maquinaria el viernes, otra el sábado. Y la comunidad aquí presente no hemos dejado que entre ninguna maquinaria. Y aquí ustedes se han percatado que la comunidad está opuestamente al proyecto hidroeléctrico, ¿verdad? Y llegaremos hasta lo último. Las hidroeléctricas que no estaban iniciadas no se les iba a dar inicio y que esa promesa ellos no las iban a cumplir. Queremos hacer recordarles que en campaña nos dieron que no les cumplan. Porque el pueblo está esperando que esa promesa que ellos le hicieron en campaña política. Y este puñetero juez que nos vendió, vea, que quiero obligar a ustedes a mí. Cuidado, vea, este puñetero que tengo. Este puñetero juez que nos vendió arriba. Oye, la puñetero que vinieron aquí ahorita para agarrarlo a la año. ¿De qué está en desacuerdo entonces con la conducción de ese reto? Correcto, correcto. No estoy de acuerdo. Sí, porque no quiero, o sea, porque quería el diablo. Nos encontramos con la dirigente ambiental Yarisa Espinoza y que tiene algunas consideraciones para las cámaras de Frenadeso Noticias. Buenas tardes, Yarisa. Hola, bienvenida. Bienvenida a Frenadeso Noticias. ¿Qué te ha traído en el día de hoy aquí a la comunidad de Sábalo? Bueno, la comunidad de Sábalo ha sido una de las comunidades que ha estado resistiendo a la instalación de este proyecto hidroeléctrico sobre el río Ponseca. En consecuencia, en las últimas semanas han sido agredidos directamente por la empresa y también por la presencia de la Policía Nacional de este país que ha estado interviniendo en conflicto entre comunidades y las empresas, pero no para defender los intereses de las comunidades, sino para favorecer a la empresa y brindándole protección a la empresa privada en vez de proteger a los ciudadanos que están defendiendo sus recursos. ¿Cuánto tiempo tiene esta comunidad resistiendo a la imposición de esta hidroeléctrica? Hemos estado tratando de conseguir las copias del estudio de impacto ambiental. Estuvimos hace como dos meses aquí tratando de realizar también un reportaje y todavía la ANAN no ha dado respuesta sobre esa solicitud del estudio de impacto ambiental que se ha hecho para verificar que los datos sean coherentes y verificar también que se realice la consulta ciudadana. Recordemos que el acceso a la información en cuanto a este tema, sobre todo el tema hidroeléctrico en Chiriquí y el acceso de las comunidades a conocer cómo se manejan los proyectos es completamente restringido por la cantidad de intereses económicos y políticos que hay dentro del desarrollo de estos proyectos. Nos ha sorprendido un poco que moradores de esta comunidad, o sea que viven permanentemente aquí específicamente indígenas, desconocen siquiera que aquí se va a hacer un proyecto hidroeléctrico. Eso quiere decir que no ha habido divulgación ni consulta, mucho menos con los moradores de la comunidad. ¿Esto por qué está ocurriendo? Bueno, mira, las consultas ciudadanas tienen dos proporciones. La primera es que los promotores de las empresas evitan hacerlas o las evaden y a su vez la ANAN apadrina esto, aprobando el estudio de impacto ambiental de categoría 1 y categoría 2 para no hacer las consultas ciudadanas porque saben que las comunidades no quieren que se instalen esos proyectos hidroeléctricos en los ríos que tienen ellos en sus correspondientes áreas. Entonces, la otra parte de la consulta ciudadana es que cuando la realizan se dan dos situaciones. Uno, no es vinculante, o sea que no importa si la ciudadanía dice sí o no. Y la otra parte es que aunque la comunidad diga que no, muchas veces en los estudios de impacto ambiental aparece que las personas de la ANAN que estuvieron presentes en el proyecto dicen que la comunidad ha aceptado el proyecto cuando no es así. Un caso de corrupción que ya se ha dado en otras áreas de la provincia. Y bueno, aquí en el Conseca tenemos la oportunidad de enfrentar desde el inicio el problema porque aún las máquinas no han entrado al río y esa resistencia y ese acampamiento que tienen las personas del área, la comunidad, no ha permitido que ellos ingresen, lo que es una gran ventaja. Pero sí, mucha corrupción, los estudios de impacto ambiental, la ANAN le pone una categoría distinta a la que corresponde para no hacerles consultas ciudadanas. En otro caso no son vinculantes y en el peor de los casos, aunque las comunidades digan que no, se instalan los proyectos. Bueno compañeros de Frenadeso Noticias, desde este hermoso paisaje en las riberas del río Fonseca nos despedimos de ustedes, no sin antes recordar que este 18 de marzo es la gran movilización de Frenadeso y la coordinadora de lucha por la dignidad del pueblo panameño, no solo en la ciudad capital, sino que en el resto de las provincias. En el caso de la provincia de Chiriquí, partiremos desde los estacionamientos de Romero San Mateo a las 4 de la tarde hacia el Parque de Cervantes donde culminaremos con un mitin. En esa movilización no solamente van a participar las comunidades afectadas de estos proyectos hidroeléctricos arbitrarios como la de la comunidad de Sábalo, sino que también van a participar los estudiantes, los campesinos, los indígenas, los obreros, las amas de casa y toda la población que de una u otra forma se siente afectada por las políticas neoliberales arbitrarias, fascistas del actual régimen. Así que una invitación a toda la población a que se sume a las actividades de Frenadeso el día 18 de marzo y las demás actividades a nivel nacional. Un saludo desde la altiva provincia chiricana para Frenadeso Noticias. Estas fueron las informaciones para el día de hoy. Nos despedimos no sin antes recordarles. 18 de marzo, gran movilización nacional convocada por la coordinadora de lucha en contra del alto costo de la vida y la dictadura civil de Ricardo Martinelli. Gracias por ver el video.